La verdad, un placer estar con ustedes acá. Aclaro, soy de Formosa, pero bueno, por razones laborales, hoy estoy trabajando en la provincia de Corrientes, ¿no? La verdad que me invitaron las chicas de Formosa y me pareció venir a compartir, ya que ellos fueron a la nuestra el viernes pasado. ¿Qué pudo sacar de este encuentro? ¿Las charlas? ¿Las exposiciones? Más que nada, adquirir experiencia, ya que generamos trabajos también en todo el interior, dando la posibilidad a las mujeres para generar trabajo. ¿Cómo podemos encontrar nuestra misión de vida, nuestro Kigay, nuestra relación álmica de ser? Vamos a hablar de todos esos dones, todos esos talentos que tenemos las mujeres, de que nos tenemos que animar, que nos tenemos que animar a ir tras nuestros sueños, nos tenemos que animar a encontrar nuestro Kigay, esa razón álmica de ser que tenemos y animarnos las mujeres a ocupar esos espacios de decisión en los ámbitos políticos, empresariales, sindicales, poner todos nuestros dones y nuestros talentos a favor de la sociedad. ¿En busca de estos sueños, este tipo de eventos ayuda? Estos tipos de eventos ayudan, ayudan a encontrarnos con nosotros, a descubrir esos bellos seres que habitan en nosotras, a sacarlos hacia afuera. Todo lo que tenemos nosotros es extraordinario y maravilloso, solo tenemos que animarnos a buscarlo, a agarrar la lapicera de nuestra vida y animarnos a escribir nuestra propia historia. Creo que, mujeres, el momento es hoy. Vamos a estar hablando un poquito sobre lo que fue la pandemia, cuáles fueron las cosas que dejaron en nuestro territorio, cómo nosotros lo fuimos desarrollando y qué cosas nuevas sacaron eso en nosotros, qué cosas desarrollaron en nosotros y en especial en las mujeres. ¿Qué cosas nuevas desarrolló y despertó la pandemia? Exactamente. Y mucho en el emprendimiento, en la innovación, en movernos un poquito, sacudirnos un poquito y sacar, como decía bien Valeria, todos esos dones, todos esos talentos que se tenían. Y otra de las cosas que desarrolló también es el trabajar en conjunto, el trabajar en conjunto y lo que desarrollamos en nuestra región fue un poquito el trabajo interinstitucional, con las tres patas muy importantes, que es la academia, que es las instituciones públicas y el sector privado. Entonces eso fuimos trabajando en esta pandemia, nos ayudó y hizo como una amalgama un poco más fuerte para que nosotros podamos trabajar muchos proyectos, porque no solo los emprendedores pueden salir adelante, sino que necesitamos de todo. Hemos venido con muchas expectativas sobre este encuentro, hemos venido a aportar con dos talleres que tenemos sobre equidad de género y todo lo que es liderazgo. ¿Qué le parece este encuentro? Estos espacios son muy agradables para las mujeres porque nos brindan oportunidades, oportunidades que es lo que necesitamos las personas para poder capacitarnos, para poder recibir este tipo de información y saber que podemos lograr los objetivos que nosotros nos propongamos. ¿Cuál es la realidad hoy de las emprendedoras y de las empresarias en Bolivia? Bueno, la realidad de las mujeres en Bolivia, de las mujeres empresarias y emprendedoras en Bolivia, es como la de todo el mundo. Tenemos ganas de salir adelante, tenemos ganas de trabajar, de que se nos abran oportunidades y de que se nos valoren como tales, de que seamos mujeres visibilizadas, no por el hecho de ser mujer, sino por la capacidad que tenemos. Gracias. 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 Gracias.